hola a todos bienvenidos sean a este nuevo vídeo les saluda Nilser y en esta oportunidad les voy a mostrar cómo instalar watts que son watts bueno son estas ventanitas que ves al prender tu wii al ver el menú inicio como se dice o al ver la interfase inicial del wii bien lo que tenemos que hacer es tener una tarjeta sd ya preparada es decir formateada en fa 32 ahí creas la carpeta apps bueno esto es algo muy recurrente en este canal pero este vídeo se hace para todos para quienes no saben también porque siempre hay nuevos visitantes como segundo paso tenemos que descargar el archivo que está en la descripción de este vídeo que se llama watt manager el resultante es decir lo que extraemos que es esta carpeta watt manager la pasamos a la carpeta apps de nuestra sd como puedes ver aquí está la carpeta apps listo ahora en la raíz tenemos que crear una carpeta llamada watts ahí es donde vamos a poner todos los watts que podamos conseguir en este canal más o menos de uno o dos watts vamos a publicar semanalmente para que tengas acceso a juegos muy buenos que no se encuentran en los emuladores vamos a aprovechar todo eso en este canal bien aquí tenemos el Golden Axe que nos va a servir como ejemplo vamos al Henry Chanel presionamos acá en watt manager que es el 1.8 y acá vemos la interfase de esta aplicación presionamos A se está cargando la aplicación luego A nuevamente vamos ahora a la carpeta watts que es la que queda la que está abajo en la parte más inferior presionamos ahí y nos muestra el watt que pusimos que es del juego elegimos acción instalar watt botón A y se empieza a instalar ahí vemos el conteo es un juego de poco peso así que nos va a tardar solamente unos cuantos segundos bien aquí presionamos A o cualquier botón luego presionamos el B y luego el home para salir de esta aplicación presionamos home nuevamente y salir al menú del sistema vamos a probar ahora este juego este gran clásico de sega uno de los primeros juegos que salió en el sega mega drive o sega genesis ahí vemos el acceso directo o el canal lo bueno de esto es que lo tienes en canal es decir todos los watts que tú vayas a instalar los vas a tener ni bien prendas la wii ahí los vas a tener como canales directos ni bien quieras jugar vas de frente al canal y a jugar bien aquí tenemos este juego este es algo que me gusta mucho de este de estos juegos clásicos que vamos a tener en super nes genesis y en nes es que podemos utilizar el we mode de de forma horizontal y el we mode se presta bastante porque tiene digamos los botones suficientes para poder emular el control de genesis o el control de nes también bueno en eso en los 80 habían varios juegos de este tipo no tipo con en el gladiador porque que era un personaje que hizo varias películas muy famosas muy muy taquilleras en esa década en esta oportunidad vemos el yochi de nuestro personaje algo que sería como el yochi ahí podemos también robar a los enanos a los duendes este tipo de bomba que hace temblar toda la imagen bien amigos a disfrutar de este juego y otros que vamos a tener más adelante fue nilzer con ustedes espero que les sirva este espero que les haya servido este vídeo si fue así les agradecería un like fue nilzer con ustedes sigan disfrutando de este y otros juegos y nos estamos viendo en otro próximo vídeo hasta otra oportunidad nos vemos